Tú, eternamente tú, la dueña de mis sueños Yo, que vivo entre penumbras, me estoy enamorando Y si estoy lejos de ti, solo vivo penando Ven, quédate junto a mí, que yo te estoy llamando Como una novela de amor, que juntos tú y yo, hemos vivido Esto es una historia de amor, que nació de los dos, cuando nos conocimos Como una novela de amor, que juntos tú y yo, hemos vivido Esto es una historia de amor, que nació de los dos, cuando nos conocimos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Prometo que te voy a cuidar No te soltaré jamás en el camino Nunca nos podrán separar Nuestra historia de amor durará por los siglos Lo nuestro es algo de verdad Nos alcanzó el amor Luego llegó un te quiero y nunca Nunca se borrará, siempre recordará Nuestro momento fue yo En la novela de amor La que vivimos tú y yo Que nunca pasó Como una novela de amor que juntos tú y yo hemos vivido Esto es una historia de amor que nació de los dos cuando nos conocimos Como una novela de amor que juntos tú y yo hemos vivido Esto es una historia de amor que nació de los dos cuando nos conocimos ¡Suscríbete al canal! 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 No sabe de sobra lo que me gusta, ella es la mía, nunca me he dudado, entre nosotros no hay pregunta, nuestra relación es cristalina y pura, no sabe que siento cuando yo la beso, no sabe lo mucho que yo la deseo, cuando lo besamos cuerpo a cuerpo, ay, 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 enterita, maja, enterita, maja que comía, empezando por tu boca, terminando por la Virgen María, no hay cosita que me guste más, que mamba de la vida, yo la junto bien desordenado, cariñoso y acaramelado. Tenta reached out to keromadena, tu pelo negro, mi gita, no cuentos de camello, se que lo nuestro es un verdadero, ojalá que no se apague el fuego, esta pasión que me vuelve loco, se enciende conforme te toco, poquito a poco, poquito a poco, arreglar lo ergoto. Gracias por lo que te toca Por haberte cruzado en mi vida Ya mi corazón no llora Ahora alegre caminar Yo te siento aún no estando cerca Tu perfume está en mi cama Cierro los ojos y te me he pegado Y de nuevo me traes las ganas Tareta, ma, tareta, ma, te comía Empezando por tu boca, terminando por la Virgen María Man, cosita que me guste más, que más me dé la vida Yo lo junto bien desordenado Cariñoso y acaramelado Tareta, ma, tareta, ma, te comía Empezando por tu boca, terminando por la Virgen María Man, cosita que me guste más, que más me dé la vida Yo lo junto bien desordenado Cariñoso y acaramelado Luchemos, luchemos, luchemos Por la raíz del alma, colores Que tengo que decirte Anda buscando respuestas En este siglo medio en blanco donde lloran los muertos En la sangre en los tejados y en las azoteas Cantando los balos tiempos de una vida entera Dame el calor, tú solo, dame el color Y dame tu amor Mi punto va cambiando muy poquito a poco Gitanató, Gitanató, Gitanató Llora la arena del sur, la soledad burguesa, el flamenco de alflus Damos al mundo respuesta, que nuestro arte es una gran virtud que nunca dará tregua En la sangre, en los tejados y en la azotea, y tú que llenaste de luz toda mi vida entera Dame el calor, oye tú, dame el color, y dame tu amor Tu mundo va cambiando muy poquito a poco tú Hidana tu, Hidana tu, Hidana tu, Hidana tu, Hidana tu, Morena tu Hidana tu, Hidana tu, Hidana tu, Hidana tu, Morena tu Gitanatú, 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 Modena tú Agarrao a tu cintura, a tu cuerpo de sirena Acariciando tu pelo, bajo la luna llena El calor sube por dentro, cuando roza nuestro cuerpo Arde la llama del amor, porque tú sabes que yo te quiero Quiero tu cara, tus ojos, tu boca, quiero tu fuego y tu corazón Dame esos besitos de pasión tu niña, dame ese calor que da en mi cuerpo niña Sale y que es al fuego el que se adueñe de los dos Dame esos besitos de pasión tu niña, dame ese calor que da en mi cuerpo niña Sale y que es al fuego el que se adueñe de los dos Cuando llegue la noche, me abrazaré contigo y besaré tus labios Te rendirás conmigo noche y día, vida mía Y como un sueño jugaremos entre tu piel y mi piel hasta llegar a tu corazón Dame esos besitos de pasión tu niña, dame ese calor que da en mi cuerpo niña Sale y que es al fuego el que se adueñe de los dos Dame esos besitos de pasión tu niña, dame ese calor que da en mi cuerpo niña Sale y que es al fuego el que se adueñe de los dos Y cuando llegue la noche, te abrazaré de nuevo, te miraré a los ojos y te diré te quiero Porque tú sabes lo que yo siento, quiero tu cara, tus ojos, tu boca Quiero tu cuerpo y tu corazón Dame esos besitos de pasión tu niña, dame ese calor que da en mi cuerpo niña Sale y que es al fuego el que se adueñe de los dos Dame esos besitos de pasión tu niña, dame ese calor que da en mi cuerpo niña Sale y que es al fuego el que se adueñe de los dos Después de quererte tanto y un día te aborrecí El amor tiene esas cosas y eso me ha pasado a mí Tú me hiciste mucho daño cuando yo a ti más te amaba Decías que me querías, te reías y te hablabas No hagas daño a una persona cuando de verdad te quiere Júbate conmigo con mi cariño A ver lo que has conseguido, mira lo que has conseguido Vengo a mi ropa y me marcha y me echaré en el olvido Intentaré donde darte buscando otro camino Lo que has conseguido, mira lo que has conseguido Vengo a mi ropa y me marcha y me echaré en el olvido Intentaré donde darte buscando otro camino Mujer en el alma en silencio y sellan lágrimas de dolor Con el amor no se juega porque daña el corazón Tengo que vivir mi vida como la tengo que vivir Porque yo he sufrido bastante y ahora me toca ser feliz No hagas daño a una persona cuando de verdad te quiere Júbate conmigo con mi cariño Tantas veces Lo que has conseguido, mira lo que has conseguido Vengo a mi ropa y me echaré en el olvido Intentaré donde darte buscando otro camino Lo que has conseguido, mira lo que has conseguido Vengo a mi ropa y me echaré en el olvido Intentaré donde darte buscando otro camino Ay, 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 ay Y yo te digo que es mentira, que todo es cierto, todo es realidad, 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 todo Por amor 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 Por amor